¡Dejo redamboreado, mentiroso! ¡Qué delroche, digo yo! ¡El día en que muera Rafael Domínguez! ¿Qué pasa, Adela? No, nada, papi. Lo que pasa es que me estaba acordando de un chiste muy jugoso que me contó una clienta. Así es, ¿eh? Oye, dime, ¿le encuentras algo malo a mi cuerpo? A ver, ¿de qué cuerpo estaríamos hablando de lo que está debajo de toda esa grasa? No seas despreciativa con tu marido, pues, mamita. Ay, papi, si no soy despreciativa, pero tienes que darte cuenta que se te han venido encima los kilos y los años. Oye, dime la verdad, tú, tú, tú... ¿Cuéntas gordo? O sea... Ay, ya... Oye, ¿estás pensando en alguien en especial? No... Ah, no, en nadie, no, no. Ya anda, ¿terminar de vestirte o qué? ¿Estás servida la comida? Ya, dile que no me sirvan mucho. Mira, que de hoy en adelante voy a empezar a comer poco. Ahora recién vas a empezar con la dieta, Alfredo Caete. Demasiado tarde, te digo, demasiado tarde. Qué bueno que viniste. Te estábamos echando de menos. ¿Cómo andan las cosas por acá? Bueno, no tan bien como cuando estabas tú trabajando en la bencinera. El Mario. Tan cariñoso como siempre. Sí, este se alegra mucho cuando te ve. Bueno, no soy el único. ¿Y la Ofelia, cómo está? Trabajando. La verdad es que yo me escapé, andaba dando unas vueltas por aquí y me dije... ¿Cómo estarán mis excompañeros de la bencinera? Bueno, con altos y bajos como siempre. Uy, por lo visto hay tema para conversar. Sí, ¿y no te quieres quedar a comer? No. No puedo, no. Abulice, quédate, por favor. No, mamita, no me sirvas más. Yo me voy a comer esta pura papita y nada más. Ay, papi, ¿tú crees que por comer una papa a menos tenés que ser muy puro huevo? ¿Y tú, Claudito? ¿Por qué te están arreglados que vas a salir? Sí. ¿Y a dónde se puede saber? Por ahí, pues. No, me voy a ir a una vueltecita a ver si me encuentro con la Ángela. Mira, mi hijita, a mí me gusta mucho esa añita. La encuentro muy amorosa, pero ya es momento de que tú te preocupes un poco de tus tareas o no les dan tareas en el colegio. Por supuesto que les doy tareas, mamá. Lo que pasa es que este nieto tiene pájaro en la cabeza. Sí, es que las tareas quedan hasta otras también. ¿Pues sabe cuál fue la última que se le ocurrió a su hijita? Nos dio un trabajo para hacer en pareja. ¿Y sabe con quién me puso a mí de pareja? ¿Con quién? Con la gitana esa que está yendo a clase. Mire, ¿quién me dice? Ay, Rosarito, pero ¿cómo le puedes hacer una cosa así a tu hermano, por Dios? Está bien, pues, mamá, para que aprenda a trabajar con gente distinta a él. Gente distinta, bien. Pero gente ladrona, voy a terminar en pelota. No digas eso, Claudio. Ay, 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 ¿quién viene a molestar a esta hora, digo yo? Qué gente, de santo. ¡Ah, adelante! Rosarito, mira quién te vino a hacer una visita. Hola, Rosario. ¿Podemos hablar? Ahí está. ¡Male! 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 ¿Qué pasa? ¡Male! ¡Mira lo que fue encontrada en la cocina! ¡Male! ¡Es el blanco! ¡El blanco es un chicoló! ¡Male! ¡Mi novio es un chicoló! ¡Mira lo que le toca soncilla! ¡Ya, tranquila! ¡Yo ya había visto esta foto, sabí! María Jacobés, siento decírtelo, pero tu novio trabajaba bailando para la chilena en Santiago. ¿Cómo fuiste a saber eso tú? ¿Te lo dijo él? Bueno, el pérjane me dio esta... ¡Pérjane! Me la dio y yo la había escondido hasta que el blanco te dijera toda la verdad. ¡Pero ya lo encontraste! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ay, Dios mío! ¿Y sabí qué? Él me lo dijo. Este era su trabajo. Sí, señor. ¡Sume cacherahuacaná, Male! ¡Male! ¿Y tú sabí que no es tan bueno que mi novio sea un... ¿Cómo dicen los chilenos bufos? ¡No, no lo digáis! ¡En esta casa, por favor! ¡Está bien, no lo digáis! Lo importante ahora, María Jacobés, es que el blanco se sincere contigo, ¿me comprende? Y te cuente en qué trabajaba él antes de conocerte. ¡Male! Es cuestión de mirar esta fotografía para saber en qué trabajaba. Es verdad. Bueno, entonces, lo que tú tenés que hacer ahora es decidir si tú querés seguir con él o no. ¿Me comprende? Él me contó que había tenido que trabajar en eso porque tenía problemas de dinero. Ya. Bueno, Male, ¿y tú me podrías decirme qué se supone que tiene que hacer una getana en un caso como este? Bueno, María Jacobés, lo que tú tenés que hacer ahora es dejar que tu corazón hable, ¿me comprende? Si el blanco, el hombre que el destino tenía designado para ti, bueno, le vaya a perdonar todas las cuestiones que hizo, el pasado, todo, 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 ¿me comprende? Pero si no, lo vayas a ver cuando hablé con él y le veáis los dos ojitos, ¿está bien? Y él va a hablar contigo, yo sé que lo va a hacer. No, es que, igual yo digo que el blanco se ve bien bonito en esta fotografía, ¿no encontré tú, Male? ¿En esta? Vos no tenés para qué venirme a hacer ningún show a mí. Ya, pues pasa. Y habla rapidito, que yo todavía estoy muy enojada con vos. Bueno, es que yo te quería decir que estoy muy emocionado por la preocupación que tuviste tú por mí. Yo no tuve ninguna preocupación. No, pero es que no me interrumpáis, venga, déjame terminar. Yo sé que no me porté bien, pero de verdad que estoy muy emocionado porque tú me fuiste a ver. Yo sé que tú en tu cabecita sentiste el llamado de ayuda que yo te estaba haciendo y tú me fuiste a ver. Y eso no lo voy a olvidar en toda mi vida, venga. Yo no sentí ninguna cuestión en mi cabecita, para que sepa. Ni tampoco tuve intención de ayudarte. Tacaná, ya, taláslo. Es que yo te tengo ganas, mujer. ¿Qué dijiste? Perdóname, no quise ser grosero, pero es que... ¿Verdad, vinca? Todo este tiempo lejos de ti me ha despertado el apetito. Mira que yo pienso todo el día en nosotros. Ay, pilochitos, revolcándonos en esa cama. Ya, pues, laslo, no seguí. Viste que tú también te lo imaginabas. Tú también tenés, tenés gana. ¿Por qué no hacíamos las paces? Nos pegamos una desconocida, ahora que estamos solos. Guarnica, Galaslo. Nosotros dos no estamos nada casados. Así que, ninguna cuestión de desconocida, revolcone, nada y nada. Y ahora te juiste. Ya, ya, ya. Antes que te saques aquí, aparte. Para no me acojes, mujer. Oye, si te dejo el llamado de la naturaleza, me pasaré a buscar al restaurante. Te voy a estar esperando. Qué tan rica. ¿Y tú cómo estás? Te ves distinto, ¿eh? Sí, lo notaste. Supe que habían tomado preso un hombre que quería hacerte daño. ¿Es por eso? Bueno, en cierto modo sí, pero además era porque quería verte con otro ánimo. No tan quejumbroso y achacoso como antes. Necesitaba saber si estabas bien, Rosario. Sí, estoy bien. Con harto trabajo, pero contenta. Qué bueno. Qué bueno. ¿No te gustaría salir a tomar algo conmigo? No sé. No, Rafael, la verdad que estoy un poco cansada. Ah, está bien. Entiendo. Entiendo. No te preocupes. Bueno. Ya sabes que estoy bien. ¿Por qué? ¿Quieres que me vaya? No, 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 no. No, es que como nos quedamos así como callados, no sé, pensé que no teníamos nada más que conversar. Bueno, sí, no, hay algo más. La verdad es que a mí me... me gustaría saber si tú has pensado en lo de nosotros, porque como ha pasado ya algún tiempo que... Rafael, no tengo ánimo ahora, por favor. Está bien. Pero solo quiero saber si lo estás pensando. Con eso me basta. Siempre lo estoy pensando, Rafael. Esto es mucho más importante para mí de lo que tú te imaginas. ¿Eso quiere decir que no te has olvidado de mí? No, Rafael. No me he olvidado de ti. Tengo que hablar contigo, Male. ¿Qué pasa, Mirko? Se trata del colegio. Ahora no, Mirko. No ves que está tu edad de ahí. A ver, a ver, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué tanto secreteo? No, no, nada tú. Mira tu noticia nomás. Es la paisana Rosario. ¿Quiere verte mañana, ahora que tú irías delegada de curso? Es la otra, Mirko, que no te pensé de meterme en problemas tú a mí. Pero si tú misma te ofreciste, por mal. ¿Y es muy importante? Parece que sí. En el colegio quieren organizar una lesera. Y tú vayas a tener que ayudar. ¿Se puede saber qué tanto secreteo tiene ustedes dos ahí? No, Estefan, cosa de madre, hijo. Nada más. No sé por qué me parece que ustedes dos andan en algo raro. Que los pille yo nomás metidos en alguna tontera. No sé por qué me parece que ustedes dos andan en algo raro. No sé por qué me parece que ustedes dos andan en algo raro. No sé por qué me parece que ustedes dos andan en algo raro. No sé por qué me parece que ustedes dos andan en algo raro. para el lugar más bonito de Mejillones, ¿no? Y bueno, este. ¿Sabéis que yo creo que aquí ni siquiera aceptan los gitano? Pero María Magdalena, con plata, aceptan a cualquiera en cualquier parte. ¿Estamos de acuerdo? Ya, vamos, no reclaméis tanto. Vamos a buscar una mesa. Mira, esa que está allá. ¿Viene allá? Sí, ¿no te parece bonita? Sí, está bonita. Ven. ¿Tú aquí? ¿Qué, ahora dejan entrar a cualquiera a este lugar? Bueno. La comida estaba deliciosa. La compañía mejor todavía. Pero me tengo que ir. Ah, pero tan nuevo. Yo feliz pasaría la noche aquí. Bueno, digo, me quedaría un poco más contigo, pero me están esperando. Bueno, si te tienes que ir... Lo pasé muy bien, Muriel. Bueno, puedes venir cuando quieras. ¿En serio? Sí. Yo... También lo paso muy bien cuando estoy contigo. En realidad fui bien estúpida al no haberte aprovechado cuando estabas acá. Yo también pienso lo mismo. ¿Qué fue lo que dijiste, chileno? ¿Qué, no escuchaste? O además de desubicados, los gitanos son sordos. Viene disculpas, desgraciado. No, Yanko, déjalo. ¿Qué hay que hacer? ¿Vaya a sacar de nuevo la escopeta, gitano picante? Con estas manos me sirve para enseñarte a tratar a la gente, ¿me entendí? ¿Gente dónde? Que no la veo. Desgraciado. No, Yanko, déjalo. Desgraciado. No, por favor. Tiene que salir. ¿Pero por qué me echa a mí y no lo echa a él? Que fue el que empezó todo, ¿no se da cuenta? Porque yo soy gente, no gitano. Por favor. Chilenos mafiosos. Vámonos de aquí, María Magdalena. Debieran poner un letrero para no dejar entrar a esa gente aquí. Mira, discúlpame. Discúlpame. Tú a mí, yo no sé lo que pasó. De haber sido Baco, el dios del vino que juega con nosotros. Eso tiene que haber sido. Mejor me voy. Ulises, no te sientas mal. ¿Mal? No podría. No, me refiero a quien... Lo sé. No tienes que decir nada. Bueno, mejor nos olvidamos de lo que pasó, ¿ya? Por supuesto, aunque me va a ser difícil, tengo muy buena memoria. Ay, Ulises. Era una broma. Lo que quiero decir es que... Sí. Mira, no quiero que tengas problemas con la Ofelia por mi culpa. No te preocupes por eso, Muriel. Aunque hubiera sido mejor que esto hubiera sucedido mientras yo estaba acá. ¿No te parece? No sé. En realidad yo estoy un poco confundida. Si te sirve de algo, yo... No hablemos, por favor, ya. Mejor. Me voy. Mejor. Arnaldo, ¿este no nos acompaña? No, Valgomero. Mira, yo le prometí a Jovan que quiero tocar una carta nunca más en mi vida. Si es que yo paso. Pero estos hondados, ¿por qué le iban a hacer? Tenís razón, Valgomero. Ahora, mi cita, en ese caso, Mr. Smith tendría que hacer un pequeño préstamo. Mr. Smith, el gitano le está hablando. ¿Qué le pasa, Mr. Smith? Bueno, no, nada, nada, nada. O sea... Sí, oye, escúchenme, quiero hacerle una pregunta, pero quiero la firme, ¿eh? Con la mano en el corazón. Díganme, ¿cómo me encuentro? ¿Qué está pasando, Mr. Smith? ¿Están arrancando las cabras para el cerro? No digan ese era, le estoy preguntando por el estado físico, por Valgomero. Si tengo o no tengo que hacer ejercicio, eso nomás, pues. Mire, con todo respeto, Mr. Smith, usted... Lo único que necesita es una media docena de pichanga ahí, para la poncherita, ¿verdad? ¡Corten la chacota, corten la chacota! ¿Qué es lo que pasa, Mr. Smith? ¿Acaso su mujer está poniendo mala cara? Algo hay de eso. Bueno, ¿qué me dicen? ¿Hago o no hago ejercicio? Sí, sí, yo creo que mejor que haga ejercicio, porque no debe ser cosa que su mujer se ponga a mirar para el lado. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Meriquiades! Ay, ¿qué estás haciendo aquí? Es que no pude aguantarme, paisana, y vine... ¿En serio? ¿En serio? Ay, tenía tantas ganas de tocarte esta... la luzita... y estos bíceps... Y toca... Toca, toca no más, paisana, que esta noche soy todo tuyo. Ay, 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 ay... Ay, 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 ay... Melquíade... Ay, ay, ay... Que este hombre lo esté nunca cuando se le necesita. Voy a pedir ocho. Oye, pero ya te he tomado tres. Tú tomás muy rápido, Yanko. No te preocupes, María Magdalena. Si a mí tres no me hacen ninguna gustión. Está bien. Oye, tú deberías haberme dejado poner a ese chileno en su lugar, a María Magdalena. Lo mejor que pudimos hacer fue haberlo venido para acá. Don Gitano nunca tiene que dejar que lo pasen a llevar en ninguna parte. ¿Me entendiste, María Magdalena? Oye, si ese chileno te vuelve a molestar, avísame, porque le ordeno los dientes de un solo combo, ¿me entendí? Mira, Yanko, a ese chileno no hay que hacerle caso a ninguna de las tonteras que dice. Además que ya le va a llegar su castigo y... no va a tener tiempo para arrepentirse. Yo... Yo lo que más siento es que no hayamos tenido que ir de ese restaurante, María Magdalena. Yo... Yo sé que este restaurante no es tan elegante como ese y... y tú estás acostumbrada a ir a lugares bonitos, ¿no? No, Yanko, ¿sabés que no importa? Mira, lo que a mí más me interesa es la compañía. ¿En serio? Ya. A pesar de todo lo que ha pasado, María Magdalena, a mí me ha gustado mucho estar esta noche contigo. Hoy... Hoy... No, Yanko, no, nada que ver, no. ¿Por qué, Yok? Porque, bueno, porque... porque todavía es muy luego, nosotros lo estamos conociendo recién. Además que tú estás muy tomado. Yanko. Disculpame si te ofendí, yo no quise, ¿no? Pero si no me ofendiste, gitano tonto. Lo que pasa es que, mira, que a mí me gusta que las cuestiones no sean más... más despacio. ¿Sabés que yo creo que así todo sale mucho mejor? ¿Estás segura que la señorita Ángela Brown no ha llegado? Completamente segura, joven. La señorita no ha pasado por aquí y tampoco está en su habitación. Qué raro, ¿qué le habrá pasado? Si tiene algún mensaje para ello, yo se lo puedo dar. Entrégule estas flores apenas llegue, por favor. Vámonos, yo se las doy. ¡Suscríbete al canal! ¿Sebustián? ¿Papá? Buenas noches, caballero. Perdona, Filia. Debería haberte ayudado a salvar el local. Eso da lo mismo. ¿Se puede saber dónde estuviste todo este rato? Anduve paseando un poco y se me pasó la hora. ¿Paseando? ¿Y dónde? No, Filia. Esto ya lo hablamos. Lo nuestro no va a ser así. Sí, claro que lo hablamos. Pero si tú te desapareces sin decir una palabra, yo tengo todo el derecho a preocuparme por ti, ¿no? A veces necesito tomar un poco de aire. Eso es todo. ¿Es todo? ¿Ya no me tienes confianza? Si me dijeras la verdad, podría saber si te tengo confianza o no. Estuviste donde la Muriel, ¿no es cierto? ¿Y tú? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Yo nada, papá. ¿Y tú? Yo tampoco salí a caminar y me senté en ese banco. Pero a mí me dio la impresión de que tú ibas a entrar. No, yo también salí a caminar y pasé por acá de pura nostalgia, igual que tú. Al fin y al cabo, vivíamos aquí. Sí. Como tú bien dices, vivíamos aquí. Supongo que tienes claro quién es la dueña de esta casa. Sí, papá. Y la verdad es que por eso estoy aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. ¿Puedo confiar en ti? Bueno, por supuesto, soy tu padre y me encantaría que confiaras en mí. Lo que pasa es que yo estoy aquí porque vine a ver a una de las hijas de Yovanka. Parece que me enamoré de una gitana. ¿Sí? Fui a saludarlos a ella y a Mario. Me invitaron a comer. Después nos quedamos conversando y se me pasó un poco la hora. Yo sabía. Pero no tiene nada de mal. A esta altura, Muriel es solo una amiga. Nada más. Tienes que confiar. Sí, yo confianza puedo tener. Pero, ¿sabes, Ulises? A veces da la impresión de que tú eras como de obligado a Quito. Si así fuera, ya me habría ido. Ulises, dame un pacto. Pacto. Mira. Aunque alguno de los dos esté haciendo algo que al otro le moleste... No importa. Igual nos decimos la verdad. Nunca ninguna mentira entre los dos. Pero eso puede doler mucho, Ophelia. No importa, aunque duela. Prefiero eso a las cosas por la espalda. Eres tan linda. ¿Estamos? La verdad siempre ante todo. Aunque duela. Aunque duela. No, Sebastián. Cualquier cosa te puedo contar. Pero que te enamores de una gitana, no. Olvídate. No. ¿Qué tiene, papá? Ellas son mujeres igual que todas. Igual que todas. Son gitanas, Sebastián. Eso hace la diferencia. Parece que las conocieras tan bien, papá. Bueno, es lo que uno ha visto, ¿no? Además, todo el mundo sabe que un chileno no se puede enamorar de una gitana. Sí, papá. Yo sé perfectamente que un chileno como nosotros no se puede enamorar de una gitana. Pero a veces pasa. ¿O me vas a negar que a ti nunca te gustó una gitana? ¿De qué me estás hablando? No. De nada, papá. No te preocupes. Y olvídate de eso que te dije que a mí me gustaba una de las hijas de Yovanka. Me gustó un poco, nada más. Pero eso no es para darle tanta importancia. Pero no puedes negar que son muy bonitas. Sí, Sebastián, son bonitas. Pero hay chilenas tan o más bonitas que ellas. Escúchame. Gitano con gitana y chileno con chilena. Cada oveja con su pareja. Ahí está el punto. Sebastián. No se te ocurra decirle algo de esto a tu abuela. No te preocupes, papá. Yo sé que a la abuela le cargan los gitanos. Yo ya tengo demasiados problemas con el asunto de Yovanka. Para que tú más encima ahora te enamores de una de sus hijas, por favor. Papá, ya te dije. Olvídate de eso. Estaba exagerando nomás. ¿De verdad? De verdad. Y te voy a decir otra cosa. Cuando quiera estar con alguien, voy a preocuparme de que esa mujer sea digna de la familia Domínguez. ¿Ya? Ya. ¿La María Magdalena no va a ir a la escuela hoy? Ya. Yo fui a despertarla como tres veces en un bocaso, ¿vale? Bueno, pero si llegó tarde, esa puede ser una buena señal. Mejor no la adelantemos, ¿sabéis? La María Magdalena tiene su gusto y tenemos que esperar que encuentre lo que busca. Ay, te voy a estar hablando. Hablando del rey de Roma. De la reina de Roma, en todo caso. ¿Qué estaban hablando ahí? Bueno, estábamos hablando, pero nada malo, ¿sabéis? Con tu hermana lo estábamos preguntando. ¿Cómo le habrá ido a la María Magdalena anoche con el llanco? Ah, mejor bien. ¿Bien, bien? Sí, bien. Sabes que mejor me voy al tiro en la escuela porque voy a llegar atrasada. Me llevo a un barril, ¿de? Ya, sí, pero ahí está. Deblea. Ay, Deblea, el gitano llanco va a tener que tener harta paciencia con la Magdalena y ponerle empeño con los libros porque si no, olvida. No, todas las mujeres somos iguales, ¿sabéis? Cada una busca cosas diferentes en el hombre que quiere como compañero. Y saber elegir eso es bien difícil. Sobre todo cuando una no aleje. El Marquíate está muy contento de cómo van tus cosas con la María Magdalena. Hala. Él dice que si las cosas siguen así, vamos a tener pronto otro casamiento acá en el campamento. No le hagáis caso a Marquíate, Milenka. Yo no sé si las cuestiones van tan rápido. ¿Y cómo que no? ¿Y si el Marquíate se pone de acuerdo con la Yovanka? Bueno, lo más importante es que la María Magdalena esté de acuerdo, ¿no? Y yo no sé si ella vaya a estar así, tan de acuerdo como de buena... Ay, llanco, pero no seáis locos, no seáis tontos. Dime una cosa, mírame. ¿Qué gitana podría decirle que no es un gitano tan bonito? Más de alguna habrá, ¿no crees tú? Ese es tu problema, pollanco, que siempre te andáis tirando para abajo sin ninguna razón. Mira, lo que yo quiero es que te caséis bien luego. Y que tengáis un niño que así podría ser amigo del que vamos a tener con el Marquíate. ¿Un niño? ¿Ya? ¿Tú con Marquíate? Todo eso no está bien, blanco. ¿Y vos sabés lo que yo pienso al respecto? Ya sé que a usted no le gustó, tío, cuando yo me fui a trabajar con lo que ayer, pero eso ya quedó atrás. Por eso volví al campamento. No podía vivir con idea de que mi madre se avergonzara de mí. Ah, yo sé que vos estáis arrepentido de todo eso que hiciste, pero... Bueno, si tú me lo has dicho, yo te lo creo. Ahora si en las fotos andan dando vueltas por ahí, eso va a ser un problema. La culpa es del Perjan. Él se robó la foto para llevársela a la Yovanca. El Perjan no hizo bien, pero él tampoco tiene toda la culpa. Si vos no hubieras hecho eso... ...trabajo con los gallés, no estaría pasando todo esto. ¿Qué me dice, tío Melquiade? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo creo que lo que dijo la Yovanca era lo correcto. Tú tenés que hablar así cara a cara con tu prometida. Ahora, si ella acepta tu pasado, adelante con el matrimonio. Pero si ella no lo acepta... Yo me tengo que casar con la María Jacobé. Se lo prometí a mi madre. Yo quisiera que vos cumplieras con esa promesa, Branco. La danaría más feliz. Sí, pero ahora todo está en manos de mi nieta. Si ella acepta... Bueno, ella tiene la última palabra. ¿Te imaginas, Yanko? Si los dos niños fueran amigos, serían como los otros dos. Así, creciendo juntos en el campamento y después se casaría cada uno. Dime una cosa, Milenka. Si tú tuvieras ahí una niñita y mi hijo se enamorara de ella, ¿qué pasaría? ¿Cómo? ¿De si tú que los dos se enamoraran? No sé, yo pienso que sería bonito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú crees que podría pasar una cosa así? ¿Y por qué no? Uno no elige de quién se enamora a Milenka. Y ahora, permiso, tengo que ir a buscar una pieza y a la carpa. Oye, ayer lo vi. ¿A quién viste? Ay, al Branco, ¿po? ¿A quién va a ser? Pobrecito, me dio tanta pena. Y pasó algo, ¿no? ¿Estás más loca? Si mi tía anda con la antena más parada desde que lo echó del restaurante. Pero yo voy a encontrar la manera de verlos. Uy, pucha, que te dio fuerte, Javi. Tenés que hacer como yo con el Seba, ¿cachai? No nos vemos mucho, pero en la relación igual funciona. Y, cuento, ¿desaltó la liebre anoche o no desaltó? No pasó nada, espera, la Ángela está como a las doce, pero no se apareció. Oye, es bien rara esa mina, compadre. Como que se hace la misteriosa. Jamás remates, aparece esta gitana con el imbécil ese que nos apuntó en la encenera, ¿te acordáis? Por poco nos agarramos con Neta ahí mismo. No, 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 María Magdalena, yo ya te dije. El trabajo de investigación tienes que hacerlo con Claudio y yo no acepto reclamos, lo siento. Pero es que yo no puedo trabajar con él. Mira, nosotros no lo llevamos bien, ¿tú sabías eso? ¿Y si yo hago el trabajo con la María Magdalena y la Javiera lo hace con otra persona? No, no, Mirko, no. Todos tenemos que aprender a ser tolerantes, gitanos y chilenos. Ya, y ahora todos sus puestos porque les tengo una sorpresa. ¿Qué onda, Charito, nos va a echar ahora el rey de los gitanos a clase? Mira, no es una mala idea. Sáquen una hoja porque hay pruebas. Ya, quiero ver si, aparte de molestarse, unos a otros han aprendido algo de lo que les he enseñado. Primera pregunta. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Le estaba poniendo flora a la Santa Sara. Así veo. ¿Pasa algo? No, ¿por qué? No sé. Pero tus ojitos a mí no me mienten, ¿sabí? ¿Algo te pasa? No, no pasa nada. Tal vez dormí mala noche. ¿Viste? Ya te conozco un poco, creo. Y, ¿se puede saber por qué dormiste mal anoche? Por nada especial. A veces me pasa. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Eh? ¿Qué querís saber? Me gustaría saber cuáles son tus intenciones con mi hermano Rafael. Hola, Muriel. ¿Qué haces acá, Rodrigo? Si vienes a pelear, mejor te vuelves por donde viniste. No, espera. Espera, Muriel. No vine a pelear contigo. ¿Entonces? Vine para que habláramos. Pero, ¿por qué me estás preguntando esa cuestión? No entiendo. ¿Por qué no entiendo tu actitud, Yovanka? ¿Y podríais ser un poquito más claro? Porque sabí, yo tampoco estoy entendiendo mucho. Tú llegaste a esa mejillones y ofreciste plata a todo el mundo para cuando se muriera Rafael. Él me obligó a hacerlo. Sí, eso lo sé, pero ayer tú estabas con él. Te vi cuando lo pasaste a dejar en tu auto. A eso me refiero. No es que a mí me importe particularmente. Solamente que mi madre también lo vio. Y ella entendió menos que yo. Rafael dijo que se había quedado en pana, pero evidentemente era una mentira. ¿Era eso? Bueno, sí, lo que pasa es que lo encontramos en la maestranza porque Rafael había ido a ver a Bardomero y yo había ido a ver a Bardomero y lo encontramos ahí. Después yo lo traje para su casa porque andaba de a pie, nada más. ¿Y él accedió a venirse contigo? Bueno, no quería, pero... después lo convencí y sí, se vino conmigo. Eso es lo que no entiendo, Yovanka, porque se supone que ustedes se detestan. Tu hermano me hizo mucho mal hace muchos años, es verdad. Pero eso no significa que yo lo odie. Y si tú pensás eso de mí, es que no me conocí bien, ¿sabí? Por eso te estoy preguntando, Yovanka. ¿Cuáles son tus verdaderos sentimientos hacia mi hermano? Tu hermano de ahora es bien diferente a Rafael que yo conocí hace años, ¿me comprende? Mira, no exagero si te digo que casi ni lo reconozco y de eso me di cuenta ayer. Me gustaría saber qué significa eso exactamente. Yo también. Y cuando lo sepa, vaya a ser el primero a saberlo. Palabra de gitana. ¿Por qué te reí de ahí tanto? ¿Pensá ir a alguna fiesta a esta hora de la mañana? Ah, no, ya sé. Te reí de ahí tanto para ir a la casa de la Yovanka, ¿no es cierto? A ver si ahora la encontráis. No, Estefán. No voy para la casa de la Yovanka. Ya estaría bueno que la cortí con esa cuestión. Ya te di explicaciones. ¡Cállate, cana, entonces! Voy a comprar unas cuestiones que faltan para el almuerzo. ¿Y pensáis salir solo otra vez? Hoy, Estefán, voy a ir a comprar. Ahora no voy nada con chinchina. A mí esto no me está gustando nada. ¿Tú crees que te mandáis sola y que podís salir así sin que nadie te acompañe? Pon la creta, si ya ni parecís gitana. Díle a la Vinca, a la mamá Pasca, qué sé yo. Ellas no pueden tan ocupar. Y que vayas sola no quiere decir que yo sea menos gitana. Además que yo no soy tan anticuada. Mire, ¿sabés qué más, Estefán? Me cansé. Dedícate mejor a tu baila en vez de preocuparte tanto por mí y que no me va a pasarme nada. No veo qué es lo que podríamos hablar tú y yo. Vení, entregarte esto. ¿Qué es esto? Yo sé que no es todo lo que te debo, pero por lo menos es algo. Tómalo como la primera cuota lo que te debo. ¿Por qué me haces esto, Rodrigo? Estoy cansado de que pienses que me estoy aprovechando de ti. Ajá. Además, no quiero seguir estando mal contigo. No te entiendo. Francamente, no te entiendo. ¿Y qué es lo que quieres entender, Muriel? Mira, trapeas el piso conmigo. No te importa humillarme en mi propia casa. Y después vienes y me dices que no quieres estar mal conmigo. ¿Qué pasa? ¿Tú me quieres volver loca a mí? ¿Qué te sirve de algo, Muriel? A veces ni yo mismo me entiendo. No, no me sirve. Estoy muy cansada. Lo siento. Lo siento mucho. Bueno, voy a esperar el próximo zarpe para pagarte el resto de la deuda. De acuerdo. Bueno, eso es todo. Nos vemos entonces. Podría ser millonario en... Sí, papá, ¿qué pasó? Estamos mal, pues, Sartiano. No pegué, Leria, me dijo que de aquí que nos van a mandar la hélice hasta que demos garantía de que vamos a pagarse. El problema es que no me tienen confianza. ¿Y qué vamos a hacer entonces? No sé lo que vamos a hacer. El banco tampoco me quiere ni ver. ¿Y el barco se va a quedar aquí? Sí, bueno, se va a quedar aquí, pero si mañana no consigo la mitad de la plata vamos a tener que bajarlo y otros trabajos pendientes, ¿no? La mitad de la plata, pero eso es muy difícil. Es muy difícil, papá. Bueno, no sé, si hasta en algo se me va a ocurrir, algo se me va a ocurrir. De repente, Juan me puede ayudar. ¿Juan u otra persona? ¿Por quién? A ver, ¿en quién la estás pensando? En... Escudero. Claro, en Escudero. Me quedaste entera. Hablando de Escudero, ¿dónde está? Claudio, si sigues copiando, te voy a quitar la prueba. Yo no he hecho nada, Charito, te juro que no he hecho nada. La advertencia va para todos, ¿ah? Sí. Para ti también, Mirko. Disculpa, paisana, digo, señorita profesora. Tarzán. Zayda, qué bueno que viniste. Esto no es una carpa, oiga. Paraca yo. Paraca. Habla en castellano, quitándonos en el coche y vamos a ir a remar en la prueba. ¡Ey, no, vayas, 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 ¡Vayas, vayas, vayas, Disculpa, Zayda, mi hermano, ¿qué pasa? No te preocupes, paisaprofeosito. Los cabros son así, po. Oye, Mirko me dijo que quería hablar conmigo, dime, no hay, o te puedo organizar la cuestión que queráis. Sí, lo que pasa es que tengo ganas de organizar un viaje. Mira, acompáñame y hablamos allá, yo ya te espero. Hablamos despacito porque están en prueba. Silencio, por favor. Oiga, letra. Silencio, sigamos la prueba. ¿Qué te pasa, peorri? Si se supone que la deprimía, ¿acaso yo? Ya, no hay nada de esa cuestión, es de deprimía, Salomé. Soci, ¿va de su abrancoya? Yo, o sea, ya, me he capenado Lechuque, pero me tenéis que jurarme que no le vaya a decir la naide. Me he capenado Niso. Ya, lo que pasa es que yo encontré una fotografía del branco Pilucho. ¿Pilucho? Bueno, casi entero Pilucho. Pero eso no tiene nada de malo, por mana, porque así va y tanteando el terreno para la noche nupcial, ¿me entiendes? Es verdad. Ya, pero no, lo malo es de dónde son esas fotografías. El branco parece que está haciendo una cochina que a mí no me gusta nada, Salomé. Eso sí. Ya, él está bailando en uno de esos nightclubs pa' pura chilena. Guasibila, choyoc. ¿Eh? ¿Te asomislito te echaré? Bueno, mi dey me dijo a mí que yo tenía que esperar tranquilita, que él viniera a hablar conmigo. Pero si viene yo no sé nada que le voy a decirle. Parece que vaya a tener que pensar rapidito, Jacopé. Sarzá, María, Jacopé. Yo podría hablar dos minutos contigo a sola. Faltan cinco minutos. Ah, pero no vamos a alcanzar en cinco minutos, señorita. Menos cinco minutos más, pues señor. No, no, no. El tiempo es el tiempo y hay que saber respetarlo. Ah, pero si acá ahí se va a poder hacer la prueba. Bueno, Sarzá, entonces esa es la idea. Organizar este viaje para que los alumnos se entretengan, pero también cuando lleguemos de vuelta vamos a hacer un trabajo que yo le voy a poner nota aquí en la clase. ¿Te queda claro o no? Más o menos, no más paisaprofe, pero mira, no te preocupes, porque para la cuestión del viaje yo te lo organizo todo, porque además yo soy experta en armar y desarmar carpas, pues es verdad, es verdad. Ya mancaba tema la bauta, Zayda. ¿Me quiere decir qué estás haciendo aquí? Mirko, ¿y tú qué estás haciendo sentado aquí? Esa es la historia, María Jacoba. Yo pensé que si iba a ser mi mujer, debía saberlo. Eso sí, siempre y cuando acepte ser mi esposa. Ya. Ya. Esta cuestión me pescó así como de repente como por sorpresa. Sí, te entiendo, María Jacoba. También entendería si me rechacara. Pero yo quiero decirte que para mí, lo más importante en el mundo es que tú aceptes a mi esposa. Ya. ¿Y tú me vas a decirme que bailabas así, pilucho, pilucho? ¿Y tú me vas a decirme que bailabas así? sí. Pero eso es porque yo era un gitano loco, no sabía lo que estaba haciendo. Ya. ¿Y toda la chilena de los nightclubs se volvía loca contigo? A veces, pero eso no es importante, María Jacoba. No, es que tú igual te veía bien bonito sin ropa, blanco. ¿Cómo? ¿Tuviste la foto? ¡York! ¡York! No, me ni de Clem ni eso, pero me lo está imaginándomelo. Esa es mi pasada, María Jacoba. Yo quería que lo supiera para que viera con quién te estabas casando. Ah, ya. Pero quiero decirte que para mí lo más importante eres tú, que yo he cambiado. ¿Puede confiar en mí? Ya, esta cuestión es bien fuerte para mi blanco. Yo soy una gitana decente y no me gusta nada, ninguna de esas cuestiones. Pero ya, yo estaría dispuesta a perdonarte y a continuar adelante con esto del matrimonio siempre y cuando una condición. Pídeme lo que quiera, María Jacoba. Si es para que me perdones y sea mi esposa, soy capaz de hacer cualquier cosa. Sácale que el sucar, Mirko. ¿Qué está haciendo en medio de lo que hay, Mirko? Ya, cármate, Mía, chao. Le hice una pregunta a mi hijo y quiero que me responda. ¡Femangue! Estefán, usted me va a disculpar. Mi familia no tiene nada que hacer con todos ustedes. Nosotros somos gitano, ¿me entiendes? Gitano. Su hijo es muy inteligente y si está viniendo al colegio ¿por qué quiere progresar? Mi hijo no tiene necesidad de estar con los chilenos para progresar, paisana. Él tiene su sangre gitana y sus tradiciones. Con eso le basta. Pero él también tiene derecho a aprender. Mira, yo no sé cómo te habrá criado tu madre allá en Europa, pero aquí las cosas son muy diferentes. Ya, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos. A ver, a ver, siguen, 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 siguen. Parece que la cosa va mejorando. Ahora nos queda una pura gitana para limpiar la sala. Es el problema que tiene el llanco con Milenka, que es muy tímido, pero ya vaya a ver, un día de esto va a agarrar vuelo y no lo va a parar nadie. Ya, pero ¿por qué no habláis con la Jovanca Melquiade no sé, para saber qué es lo que piensa la María Matalena de todo esto? Que ahora es cuestión de ellos, pienso yo, nosotros cumplimos con juntarlo, ahora tienen que arreglarse entre ellos. ¿Qué te parece? Es verdad. Hasta Melquiade. Sabí, ahí afuera está una paisana que quiere verte. Le digo que se vaya mejor, no será para puro causar problemas. Ah, venga, hazla a pasar. Bueno. Con permiso. ¿Molesto? Chorrosa, mi Romniz, ajója, ven, Marquez. Estefan, no grites. No grites todo lo que se me da la gana. Nunca en la historia de los gitano se había dado que una esposa y un hijo le mintieran al jefe de familia. Pero no fue con mala intención. Tú no tenís ningún derecho. Vigo, mira que andá inventando que estabais trabajando para ir a meterte en ese antro de gallet. Ese antro se llama Escuela, Estefan, y estaría bueno que te tiras cuenta que tu hijo lo único que quiere es superarse. Si quiere superarse, aquí tiene varias pailas para terminar. Pero, dame... No hay pero que valga. Mira, yo mismo me voy a encargar que no volváis a poner ningún pie fuera del campamento, ¿me oíste? Se le está pasando la mano, Estefan. Se le va a pasar la mano si siguen haciendo cosas con días mías. Le va a costar mucho que yo lo perdone. Mucho. Los dos perdieron conmigo. Los dos. Es que, ¿sabe, Melquiades? Encontré esta llave en mi casa y pensé que a lo mejor usted podría estar necesitándola todavía. Gracias, paisana, pero la verdad es que ya no la necesito. Ay, no me diga. Qué pena. Llegué tarde. Ay, pero qué telas tan preciosas, por Dios. Me gustan, paisana. Mire, escoja una y se la lleva al precio que usted estime. No, 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 que son todas maravillosas y tan suaves. Apuesto que esta camisa la hiciste con estas telas. No, chilena, esa camisa se la escogí yo. Ay, qué chicoca tan encantadora. ¿Es tu hija la que te elige la ropa, me tío? No, paisana, ella no es mi hija. Soy su esposa, chilena. Así que si querés la tela, elíjela al tiro nomás. Mira que no tenemos todo el día pa' ti. Tranquila, Melenca, deja que la paisana escoja con tranquilidad. Dime, ¿te gusta esta? Es que son todas maravillosas, verdaderamente sobrenaturales. Qué pena, que no me las pueda llevar inmediatamente. Pero a lo mejor la energía de... Tú me la podrías llevar a mi casa mañana, tipín diez. Es un trato, paisana, mañana misma estoy ahí. Te voy a quedar esperando, rey. Chao. Preciosa, que lo pases bien. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué está haciendo acá? ¿Hola? Tú no puedes estar acá, aquí en mi casa, no puedes pillar mi hermana o mi madre, ¿me entiendes? Estás cada día más linda. ¿Se puede saber qué estáis haciendo aquí, chileno? Hola, Yovanka. ¿Estás tan paisano? Bueno, contéstame, ¿qué estáis haciendo en mi casa? A ver. Yo vine a hablar contigo, Yovanka. ¿Conmigo? Sí. ¿Y de qué tenés que hablar conmigo? Eh, ¿podríamos hablar a solas, por favor? Eh, déjame sola con este chileno. Mejor no hables con él, ¿por qué no le decís que se vaya? Eso lo he decidido yo. Si este vino hasta aquí, debe ser importante, ¿no? Sí, es algo muy importante. ¿Viste? Sube tu pieza, déjalo solo. Ya, bueno. Pasa por aquí. Siéntate, Sebastián, y dime, ¿qué puedo hacer por ti? A ver. Ah, ¿sabes mi nombre? Eh, eres sobrino del pura Juan, hijo de Rafael, ¿cómo no voy a saber tu nombre? A ver, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, yo sé que esto te puede parecer muy raro, sobre todo sabiendo que yo soy el hijo de Rafael Domínguez. Pero necesito que me hagas un favor muy grande. ¿Un favor? Bueno, si puedo, no hay problema. Y sabía, a mí no me importa que sea hijo de Rafael. Tú, tenés cara de buena persona. A ver, ¿cuál es ese favor que querís? Eh, es que me da vergüenza. ¡A mí no tenés que tenerme vergüenza! Ya te dije que si puedo, te voy a ayudar. Ya, bueno. Ya. Eh, es un problema de plata, pero por favor, si es que aceptas, esto tiene que ser un secreto entre tú y yo, nadie más lo puede saber. ¿Cómo que no puedes hacer nada? ¿Acaso no eres ya el mismo drago que yo conocí hace tiempo? Claro que soy el mismo, pero yo no puedo hacer toda la cosa. La Yovanka compró una casa, la tuya, y dice que no se va a ir hasta que, bueno, tú bien sabes que... ¿Y tú crees que la gente de este pueblo va a hacerle caso a esa loca? Aquí quieren mucho a Rafael y nadie se va a atrever a hacerle daño. Las razones que yo tengo no tienen nada que ver con esa estupidez. ¿Entonces por qué no me contáis? Porque no. Tú lo único que tienes que hacer es obedecerme. Yo estoy dispuesta a cualquier cosa con tal que esa gitana y sus hijas se vayan de aquí. ¿Qué es lo que es todo? Es tuyo. Considéralo un adelanto de lo que después te puedo seguir dando. ¿Pero qué estáis pensando en serio, paisana? ¿Esto vale mucha plata? Sí, no importa. Yo estoy dispuesta a todo con tal de que esa gitana y sus hijas salgan de medellones. Bueno, con esto algo se me va a ocurrir. ¡Dalo por hecho! Pero no te demora mucho. ¿Cómo tú digas, paisana? ¿Qué te pasa, milenca? Ni hizo Melquiade y no hay man que ni hizo. Ah, chiquita, no necesitas tratar de engañarme. Yo soy tu esposo, te conozco bien. ¿A ti te pasa algo? Esa chilena te coqueteó, Melquiade. ¿Qué estás diciendo? No hay cierto, dilo, Melquiade, si tú también te diste cuenta. Esa chilena vino a puro lucirse delante tuyo. ¿Acaso no viste cómo venía toda arreglada y toda pintada? Sartutina y Iqbal de Dilo, le seguiste el jueguito, ¿cierto? Listo, paisana, mañana paso por tu casa y te dejo las telas. ¡Qué atarsuosa! A mí no me parece nada chistoso que venga una chilena a echarle ojito a mi marido. Discúlpame, mirenca, pero que me parece muy divertido. ¿Y qué es lo que te parece tan divertido? A ver si se puede saber. Que estáis celosa. ¿Celosa? ¿Yo? ¿Ah? Mira, mírame a los ojos. Yo no voy a mirar a ni una otra mujer que no sea y tú, mi lenca. Mira, escúchame, el día que te conocí quedé ciego para todas las otras mujeres. ¿Y sabes qué más? Eso es lo que más me gusta en el mundo. ¿Estáis seguro? Completamente. ¿Estás seguro? 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 ¿Para qué le ponís tanta cebolla a la cazuela? ¿Sabéis que soy delicado a la guata? Si no tiene tanta cebolla o está bien sanita esa cazuela, papito. ¿Y ensalada? Aquí está la ensalada, viejo mañoso. Mire, que rica. Oiga, papito, dime, va a ser la gaucha que le pedí. ¿Y para qué querís la máquina de escribir? Un viejo copuchento. Es para algo importante en todo caso, no se preocupe. Ojalá que sea así, porque esta máquina la tengo aquí la porrada de años y la última vez que la usé va a ser el informe a los patrones gringos. para el cierre de la maestranza. Así que no es una máquina cualquiera. ¿Sabe qué? Esta máquina va a estar mejor conmigo que entre tanto cachure oxidado que tiene usted ahí. ¿Y a ti qué te pasa? A ver, tení cara de preocupación, ¿sabí? ¿Yo? ¿Y a quién más va a hacer este tomate? Es go de chile, ¿male? ¿Sumen que el agua que yo? Ah, bueno, me pidió un favor. Un favor. ¿Eh? ¿Y se podría saber de qué se trataba este favor? Es un secreto. ¿Cómo? No te entiendo a ti. Voy a hacerle un favor secreto al hijo de Rafael Domini. No se lo puede contar a tu hija. Bueno, que le dije que no se lo iba a contar a nadie. Le di mi palabra, mi palabra de gitana. Ya, bueno, está bien. Pero, por lo menos se podría saber por qué te cae tan bien ese chileno sabiendo cuáles son sus parientes, ¿me tiene? Bueno, es que él no tiene la culpa de ser hijo de Rafael Domini, mucho menos de ser el nieto de la doña Victoria que odia tanto a los gitanos. Él es diferente. ¿Diferente de su familia? Ah, diferente. ¿Sabía quién se parece ese? ¿A quién? Al cura Juan. Por eso me cae bien. Tres. 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 Pero eso es el hazlo. Esto no significa nada. ¿Me entendí? Nosotros dos seguimos separados nomás. Esa es solo la debilidad de la carne. Romane. Amor gitano.